Único y más un... Único y más un... Único y más un... Voy a hacer preguntas al final, ¿ok? Buenas noches... Buenas noches... Bienvenidos a la voz de mi sobrino... Yo quiero decirles... Frase trilladísima de un tío en una voz Yo a mi sobrino quiero decirles que siempre... Lo he visto como un hijo... Ah, chinga tío... Tiene trece años de no verme... Trece años de... Pero yo te sigo en el Twitter, Joto... No, no, ahí te sigo... Aquí me subí también para decirle a esta persona que está presente... Que es el motor de mi vida... La señora no va a subir el motor de mi vida... Dijo, pa' acá viene el chingazo... Ya vale, madre... Y los dos de ellos todavía acodeándose... Dijo, mi papá... Ya subiste el video a Youtube... Dijo, ya tenemos medio millón de reproducciones... Andrés, los niños ya te subieron... Me vale, madre... Muchos huercos hotos... Vale, madre... Yo a qué me subí para decirle a esta persona que está presente... Que es... Es mi vieja... Empieza la llora, eh... Arriba del escenario... Y bueno... Yo le quiero decir a mi vieja en frente de todos ustedes... Que yo... Que yo le quiero un chingo... Que soy muy contenta de estar con ella... Que soy muy agradecido de que esté compartiendo su vida con la mía... Porque yo me esfuerzo siempre para darle lo que tiene... Que a lo mejor no es poco, pero lo tiene... Y de repente se encabronó el pelado bipolar... Tendrá muy dulce... Se le quedó bien de su vieja... Y le dijo... ¿O qué chingosa se hace falta conmigo? Dime qué chingosa se hace falta conmigo... Eh... Se bajó el micrófono... Y dijo... ¿Qué chingosa se hace falta? Una señora chismosa dijo... Oiga... El micrófono no se escucha... Que si no le se falta conmigo... Le pregunto... Eh... ¿A dónde te llevé el año pasado? Yo... ¿A dónde fuimos el año pasado, eh? A Cadereida te llevé yo... A Cadereida... Y te llevé a ver la flama olímpica... ¿Dicó en la refinería, pendejo, ah? ¿Pero a poco no tenemos ganas otra vez de ir a Las Vegas? Nunca hemos ido... Pero otra vez tenemos ganas, cabrón... No, no... La señora... Ella no se aguantó, compadre... Agarró las llaves, los huercos... El centro de mesa... Dijo... A la chingada casa... Se lo puedo ver olvidado a un niño... Pero el centro de mesa nunca, compadre... Enfrente de todos... Por otras razones... La señora quejarse... Y... A ver Andrés... A la chingada casa... Te voy a correr... A la chingada casa... Te voy a correr... A la chingada casa... Porque si te acuerdas... Que es mi casa... Si te acuerdas... Que es mi casa... Es mi... Casa... Es mi... Como y ti... A la chingada casa... A la chingada casa... Porque bien me decían... A ver... A la chingada... Que todos los hombres sean iguales... Pero ahorita me voy a empezar... Me voy a pegar los papeles... Y el bolso... Porque tú y uno... Sobrecía... La chingada... Vas a ver... Que todo fue una... A la chingada... Mira la chingada... Algo ahorita me voy a… Algo forcé... Ahí... Lo sé yo... Opa... Gracias... La señora se dio la media vuelta... Y se fue... ¿Tu... ...crees que le importó al tal Andrés Cooper? Nada más de la media vuelta... Dijo Andrés... ¡Uuua!